Tras abrir con moderadas subidas, el IBEX 35 se ha dado la vuelta hoy martes y cotiza con leves descensos. Aún así, nuestros expertos siguen apostando por los 11.000 puntos porque tanto Santander como BVA y Telefónica siguen tirando con fuerza. Le recordamos que los tres valores superaron la semana pasada niveles de resistencia. Por lo tanto, después de los descensos de ayer y de hoy, nada ha cambiado en el IBEX 35 que sigue mostrando fortaleza. Y ayer vimos también, de nuevo, recortes en Estados Unidos. El Nasdaq lo está haciendo bastante mal en los últimos tiempos. Y dice Jim Cramer de The Strick sobre el Nasdaq que resulta que aquellos insiders que acudieron a las OPV el año pasado están frenéticos por sacar su dinero y obtener beneficios de las compañías tecnológicas antes de que las ganancias se les vayan de las manos. Incluso los brokers están ofreciendo paquetes de acciones para que los insiders puedan ponerse cortos en esas compañías para así contrarrestar sus propias pérdidas. Los insiders están protegiendo sus ganancias de este modo. Dice Jim Cramer que esto es algo que solo pasó en el año 2000 y es lo que está detrás de los descensos que se están viendo en el Nasdaq. Por lo demás, las referencias de la jornada pasan por esas previsiones económicas que va a dar hoy el Fondo Monetario Internacional y también aquí en España desde el punto de vista empresarial por el estreno en el mercado continuo de eDreams que Bolsamanía va a seguir en riguroso tiempo real desde las 12.